Desde el Sistema Universitario Estatal Colombiano SUBE, hacemos un reconocimiento al acuerdo firmado en el año 2018 entre el Gobierno Nacional, con los rectores de las universidades públicas y con los estamentos de la comunidad universitaria, en un acuerdo que alcanzó una cifra de 4.5 billones de pesos. Estos recursos le han permitido al Sistema Universitario Estatal Colombiano, a las 32 universidades públicas de Colombia, fortalecer su capacidad instalada en materia de docencia, investigación, proyección social, pero también el fortalecimiento de su capacidad investigativa y de su infraestructura física. Así que, reconocer el esfuerzo del Gobierno Nacional, un gobierno que por primera vez en la historia reciente del país, reconoció que había un déficit financiero y accedió a brindar el apoyo necesario y los recursos necesarios y todo el acompañamiento que también recibimos del Ministerio de Educación Nacional para asegurar que el servicio educativo que brindamos las universidades públicas de Colombia tengan los más altos estándares de calidad. Muchas gracias por este apoyo.